Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Eteiza, espero que ahora también sea vuestro canal y le toca el turno a Capricornio. Capricornio en las cartas de tarot lo representa al diablo, no os preocupéis, no es una carta mala, o sea, es mucha pasión también y que tenéis dotes artísticas, que mucha gente cuando ve el diablo se asusta, pero no, no es para asustarse, ninguna carta es mala según donde se ponga, vale Capricornio. Vamos a ver que le pasa a Capricornio en la semana del 24, vamos a ver Capricornio, que te quieren decir esta semana, Capricornio esta semanita del 24, que ya estamos acabando el mes, estáis un poco revueltitos Capricornio. Bueno, la economía ahora se va a poner en equilibrio, que os estaba preocupando, pero tenéis un equilibrio económico, gracias mucho a la persona que tenéis al lado, que también, digamos, sabe también muy bien, digamos, mover el dinero, tener, digamos, siempre guardado algo. Hay nuevos comienzos, tanto en el trabajo como en el amor. En el trabajo tenéis una victoria completa después de un tiempo muy revuelto y en el amor estéis un poco aburridos con la pareja, entonces lo que os recomiendan, pues salir un poco más, tener un poco más de picardía, tomaros un tiempo para vosotros, vale, porque estáis un poco aburridos, sabéis que la monotonía no es nada buena. Y hay noticias de entradita de dinero, que no es mucha, pero viene muy bien, o sea que Capricornio vais muy bien. Y vamos a ver Capricornio en las cartas en el amor. Vamos a ver Capricornio, ¿qué nos decís? Sois muy pasionales, Capricornio. Capricornio en el amor, Capricornio en el amor. A ver lo que dice Capricornio en el amor. A ver Capricornio, ves que seas más romántico, que los sentimientos son dignos de ser vividos, ves que filtrees más con tu pareja, que os de, vamos a ver, que hagáis alguna escapadilla, ¿de acuerdo? Otros que, vamos a ver, están un poco, estos para los que tienen pareja, hay otros que han sufrido, digamos, un engaño en la pareja, y os dicen que lo dejéis, o bien, que lo dejéis estar, o bien que emprendáis otro camino, porque igual ese engaño no lo podéis perdonar, y va a pesar sobre vosotros. Ojo, estas cartas son generalizadas, como digo yo, no es para todos los Capricornios, ¿vale? Los que estáis en pareja, que os dediquéis más a la pareja, digamos, un poco, porque estáis un poco aburridos. Y luego están la otra parte, que han sufrido un engaño, y os dicen, o bien lo perdonáis, que es difícil, porque aquí veo que no está siendo fácil, o bien tendréis que dar, abrir otro rumbo, otro camino, porque si no lo podéis perdonar, va a ser inútil. Bueno, Capricornio, espero que os haya gustado la tirada de esta semana, y ya sabéis, regaladme un like si os ha gustado, suscribiros para seguir teniendo noticias, y si queréis alguna consulta privada, eso ya iría vía WhatsApp, el teléfono sería 603-8075-28. Muchas gracias por haberme dedicado vuestro tiempo, y espero que sea una semana preciosa. Muchas gracias. Gracias.